Bueno, pues no lo van a creer, pero en el corte comercial, agarramos un avión, volvemos aquí a Cancún, que no es cierto la verdad, pero me vale gorro si lo creen o no. Y señores, prepárense, quiero un grito fuerte, porque estoy a un metro diez centímetros, porque lo medí con cinta métrica, con el señor Luis Miguel, aquí. A ver, silencio en el estudio, silencio en el estudio. Luis, gracias por esta entrevista, es un honor, la verdad, que nos des otro espacio para otro rollo. Hicimos un acuerdo hace, ¿qué, un año? Tiene como un año, ¿no? Pero al rato te hablo de ese acuerdo, a ver si te acuerdas. Es un acuerdo, a ver si te acuerdas. Pero, te traigo un encargo. Hoy conté quinientas setenta y dos chicas que me dijeron, si ves a Luis Miguel, ahora que vas a ir a Cancún, pellízcale una pompa. Cosa que advertí que no lo iba a hacer. Se van a quedar con los caras. Se van a quedar con los caras. Tú no, ellas sí. Ellas sí se van a quedar con los caras. No, ellas sí pueden hacerlo, pero no. Señor, gracias, gracias por esta invitación. ¿Qué increíble? Treinta y tres. Un número increíble. Treinta y tres. Es un número bíblico, es la edad de Cristo, es tu edad, es un momento de madurez. ¿De qué me puedes hablar? Es otro disco más, cualquiera podría decir un disco más, pero es un disco más de un artista que no es de moda. Es un artista que es, que no es de moda. ¿Cómo me podrías hablar de este sueño tuyo, treinta y tres? Bueno, mira, treinta y tres es una edad muy importante. Yo creo que en la vida de un hombre, cuando uno cumple treinta y tres años, ya empieza una etapa diferente, ¿no? Honestamente, a mí no me había caído el veinte desde que, desde los treinta, treinta y uno, treinta y dos, al treinta y tres estoy viviendo una etapa muy importante. Y por eso es una de las razones por las cuales quise ponerle a ese disco treinta y tres. Entonces, aparte, las canciones, bueno, están muy bien para la gente de esa edad y que está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, ¿no? Pues es un poco, es diferente, ¿no? Hay que planear muchísimas más cosas, como tu familia, tu vida personal, o sea, dedicar muchas más cosas. Y creo que es muy bonito hacer este reflejo con la gente, con el público. Si hay alguien que se lo merece, pues son ellos, porque son los que han hecho posible esta carrera desde que tengo doce años, once años, doce años. Pues hemos crecido contigo, la verdad, hemos crecido contigo. La verdad es que sí, la verdad es que sí, me llena de orgullo decirlo, me llena de, no sé, es como muy bonito cuando te das cuenta de que todo mundo ha crecido con tu vida, ¿no? Con todo lo que has hecho. Y lo que tiene de todo, Luis Miguel, que no me lo puedes negar, es que se suman, se suma gente siempre, o sea, alguien que tiene tu edad y que por azar desde el destino ya es papá, hace que alguien escuche el disco. O sea, es un, es una como que bomba expansiva, o sea, la gente que está alrededor de la gente que escuchamos tu música sigue contagiándose de tu música. Por eso te digo que no eres un artista de moda. Sí, mira, yo he tratado de ser siempre muy auténtico, Adal. Siempre cuando he cantado mis canciones, sea bolero, sea ranchera, sea, digo, mariachi, ya sea pop, que este es un álbum un poco más pop, pero tengo un estilo muy particular, ¿no? No, no, me gusta cambiar los géneros, pero siempre dejando un sello que es muy personal. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha mantenido durante todos estos años con el público tan de cerca, ¿no? Y he respetado mucho eso. Y yo no quisiera cambiar eso, ¿sabes? Es crear diferentes estilos y diferentes géneros, pero sobre todo a través de un estilo y de una forma de cantar y una forma de ser que es auténtica, porque es así como me ves, es así como soy. Hubo una vez, un cuate, un amigo que me dijo, fíjate que Luis Miguel va a ser, y eso fue hace años, va a ser nuestro Frank Sinatra. O sea, Frank Sinatra, un cantante que hizo cine, que llenó los mejores lugares del mundo en auditorios. Y cuando lo dijo dije, es cierto, o sea, para Luis Miguel no va a haber edad, ni época, ni tiempo. Y alguien puede llegar con una canción y sonar fuerte en la radio. Pueden llegar a otro grupo y sonar fuerte en la radio con una canción. Pero Frank Sinatra sonó siempre con sus discos. Y Luis Miguel, cada que trae un disco, suena siempre. Bueno, para mí, digo, lo que me estás diciendo es precisamente el sueño de cualquier artista, yo creo. Pero en mi caso sería un sueño muy importante porque yo necesito de la música. Yo necesito de cantar, yo necesito cantar porque es una terapia para mí. Yo todas las frustraciones personales de cosas que no he podido cambiar, más que nada, ¿no? De mi familia... No de hacer, porque has hecho mucho... No, de hacer no, de hacer no. De hacer afortunadamente, he sido muy afortunado. Pero de cambiar situaciones que están fuera de mis manos. Y que hubiera preferido que fueran diferentes, como, no sé, mi familia, amigos, amores. Mi única forma de desahogo es cantando. Por eso me gusta tanto hacerlo y lo necesito tanto. Y es lo que me ha ayudado a sentirme mucho más relajado, ¿no? Más tranquilo. Te vi en un concierto, digo, ahorita lo comentamos antes del programa. Te vi en un concierto y me acerqué a tres metros del escenario. Y me saludaste en el concierto. Y para mí fue mágico, fue electricizante. Es uno de los mejores recuerdos. Que entre todas las niñas que querían... No querían un abrazo tuyo, no querían un beso. Querían desnudarte. Se acercaban a quitarte los pantalones. Y cuando estaba yo ahí parado, haces a todos a un lado y me saludas. Y fue algo especial. Y esto que dices es cierto. Porque yo en el concierto vi que dabas el alma. Dabas el corazón. ¿Tú serías capaz de entregarte al 100%, al 200%, al 1000% por el público? Lo he visto. Sí. Toda la vida lo vas a hacer. Toda mi vida lo he hecho así. Así fue como me enseñaron. Es la única forma que conozco, además. Y aunque me lo proponga querer salir a un escenario o hacer otra cosa que... Que vaya, no esté exigiendo lo máximo de mí. No lo puedo hacer. Simplemente es algo que no me sale. No he aprendido. No tengo esa escuela. Mi escuela es diferente. Mi escuela es de darlo todo en el escenario. De sentir que estoy transmitiendo y moviendo esos sentimientos a diferentes generaciones. Y es una gran responsabilidad. Y una responsabilidad muy bonita. Muy bella. Porque me retroalimento mucho también. Con las cosas más sencillas que te puedas imaginar. No lo material. Claro. Con las cosas más sencillas que te puedas imaginar. En los ojos a veces de las fans, de la gente, de la madre, de la abuela. Claro. De la nieta, de las generaciones que se han juntado a través de la música y a través de mi persona. Eso a mí me motiva, me llena de orgullo. Y es cuando dice uno, pues, ha valido la pena. Ha valido la pena tantas y tantas cosas. Aunque el precio ha sido muy alto. Enorme. Enorme. Muy, muy alto. ¿Vale la pena cuando sientes que cambias de alguna u otra forma, de manera positiva, la vida y transformas de alguna forma la vida de las personas? Fíjate, Luis Miguel, que voy a ir a un corte, pero te quiero dejar esta pregunta antes del corte. Hoy es, imagínate, una semana antes de Navidad. Tienes siete años, ocho años. Y quiero que imagines ahorita en el corte, ¿cuál sería tu carta? De Luis Miguel, de siete años, a Santa Claus, ahorita. Que me dijeras, ¿cuál sería la primera cosa que le pedirías, pero después del corte? ¿Sabe? Sale. Venga, vamos al corte. Luis Miguel, en otro rollo. Conozcan la respuesta cuando regresemos de otro rollo. Además, quedan dos bloques de entrevista con Luis Miguel. Seguimos. Seguimos desde Cancún, y espero, espero que no nos alcance aquella ola. Hay una ola atrás de ti, que cada vez sienta la... Está subiendo la marea. Está subiendo la marea. Ya vi que se tragó a dos pescadores, pero aquí estamos. A ver, te lo dije antes del corte. Tienes siete años ahorita, en el corazón de alguien que todavía no sabe que va a ser un ídolo. En el corazón de alguien que no sabe que va a mover a tanta gente y tantos sentimientos. Y está solo, en una habitación de tu casa, con una hoja en blanco, con un lápiz, y escribiéndole algo a Santa, o llamémosle como sea, deseándole algo para Navidad. ¿Qué le pedirías si fuera ese día ahorita? Volver a ver a mi madre. Eso sería. ¿Cuál es tu momento más fuerte de ese encuentro con tu mamá? Vaya, de esa sangre que los une, ¿cuál es el momento más fuerte que recuerdas, que tienes ahorita? Bueno, muchos, muchos. Pero sería, yo creo que la... El regalo de mi vida, yo creo que sería ese. Eso me ayudaría mucho, me ayudaría mucho a mí, a mi alma, a mi mente, a mi trabajo, a mis cosas. A mí como persona, es importante eso. Y eso sería, yo creo que lo que te dirías. Sí, yo creo que sí. Yo leí una frase tuya, hace como seis años, Miguel, que decía, un triunfador no conoce límites. Recuerdo muy bien esa frase, no recuerdo en qué entrevista la habrás dado, pero recuerdo que la dijiste tú. No hay límites. En la vida de un hombre que está entregado al público no hay límites. ¿Cuál sería el límite que tú te impondrías, o que te impondría la vida para parar? Que no lo creo que exista, pero si hubiese una fuerza sobrenatural que te dijera, para, para ya, ¿cuál sería? Es que ya los he pasado casi todos. Todos aquellos límites que uno se puede haber puesto en la vida, yo creo que ya los he superado en esos 33 años. Por eso ahora lo que me resta hacer es, ya con tanto conocimiento y con tantas experiencias buenas y malas, es simplemente entregarme por completo a lo que yo hago, que es mi profesión. Y de alguna u otra forma ver mi vida personal y estructurarla y mejorarla y sentirme pleno, sentirme pleno. Y eso es lo más importante, porque eso es necesario para poder continuar y para poder seguir trabajando. La soledad, la soledad, porque sé que tú has sido muy defensor de tu vida y de tu soledad. La soledad yo creo que nos lleva a varias cosas. Una de ellas es a conocernos mucho y otra cosa es de repente, me conozco tanto que me sé mis defectos. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería uno de tus defectos? Muchos, muchos, muchos. ¿Te consideras una persona con muchos defectos? Sí, claro. ¿Una persona difícil? Puedo ser. Sí. Sobre todo con la gente que no me lo hace fácil. Claro, claro. Sí. No, lo que pasa es que, digo, creo que es importante tener el temperamento para cantar, pero no nada más se tiene para cantar y luego para vivir la vida. Es importante, digo, yo estoy consciente de que tengo mi personalidad, mi carácter, mi forma de ser, ¿no? Pero es una forma de ser dentro de, que sale del ser humano y que es bueno, me explico. Mis intenciones son siempre buenas. Pero sí es importante para poder también, y tú lo sabes. Un far, muchas veces tienes que poner un hasta aquí con muchas cosas a tu alrededor. Y tú conoces los límites, Miguel, tú conoces los límites de todo, los límites de la entrega, del trabajo, del amor, o te vas en cuerpo y alma sin conocer fronteras. Es decir, me voy por completo. ¿Eres reservado? No, yo me voy, yo me voy por completo. Yo me tiro sin red. Es decir, totalmente. Eres trapecista que rifa la vida. Y ese ha sido mi problema a nivel emocional. Emocional. Porque yo me he entregado a personas equivocadas, como te digo, y eso ha sido mucho daño, muchas cosas muy fuertes que uno vive, ¿no? Y que, claro, uno no va a dar explicaciones, ¿no? Mucho menos, yo soy sumamente reservado, sobre todo cuando se trata de mi vida personal, pero la gente tiene que, sabe, yo lo sé que mi público lo sabe, la gente lo sabe, que cuando vives una vida como la mía, tan intensa, y tan llena de emociones, y tan llena de cosas bonitas y bellas, y de privilegios, también te expones a muchísimas otras cosas. Hay un precio. Y eso es algo que ha estado ahí, y lo he tenido que superar, y he tenido que llevarlo lo mejor que se pueda, ¿no? Pero es necesario también, porque si no, luego uno no puede cantar una canción como las que canto, ¿no? Si no tienes esas experiencias tú, nadie te lo cree. Claro, si no lo vives. Has tenido amores, has tenido amores publicitados, muchas parejas, muchos rostros. ¿Qué un hombre, te pregunto esto porque debe ser lógico un hombre como tú, no confundes, no llega un momento en que se confunden caras, rostros, labios, cuerpos, cabelleras, frases, palabras, entre un privilegio que tienen pocos mortales en la vida, de tener a una mujer, a otra mujer, a otra mujer, o guardas en un lugar especial a cada una de ellas? No, yo pienso que todas las relaciones en las que yo he estado de manera, vaya, seria, yo creo que todas las experiencias han sido muy, muy particulares, y yo no puedo, digo, no confundiría a nada ni a nadie, porque cada una de ellas han sido importantes en su momento, y han marcado una etapa en mi vida, y han sido originales y diferentes, ¿no? No, no, no puedo decir, ni puedo comparar, ni puedo hacer absolutamente nada con respecto a eso, pero sí te puedo decir que, que cuanto más conoce uno, menos sabe uno. Claro. Es muy, así es esto, así es la vida. Es emocional, vives mucho, y a veces se conocen poco. Uno cree que ya sabe muchas cosas, y digo, sí, las sabe, sobre todo a un ritmo de vida como el que yo he llevado, ¿no? en esos últimos veintitantos años, pero no es verdad, siempre aparece algo nuevo que te sorprende, y así es interesante la vida, ¿no? Hay un rompecabezas en la cabeza de Luis Miguel, porque yo sé, creo, quiero pensar, que este disco 33, que marca la edad de un hombre creativo, audaz, de repente es un hombre que tal vez quisiera ya tener esa familia propia, que no la tuvo, o que de repente se tuvo por momentos. ¿Esa familia la quieres tener? ¿Quieres, quieres de repente decir, llego a casa y hay alguien que me dice, hola papá, ¿cómo te fue hoy? ¿Quisieras tener esos brazos o esa frase de una niña o un niño que dijera, papá, ¿cómo te fue hoy? ¿Puedo acompañarte a una grabación? Sí, yo creo que sí, yo creo que una parte importantísima de la vida de un hombre es eso, es tener tu propia familia, tener tus hijos. Yo no descarto la posibilidad de hacerlo, no descarto tampoco la posibilidad de casarme, no lo sé, las cosas se pueden dar, y como te digo que yo soy de los que me tiro sin red, aunque a veces pienso mucho las cosas y parezca que es así, cuando emocionalmente estoy involucrado, soy capaz de eso y de mucho más. Entonces, es cuestión nada más de que el tiempo se dé, la persona correcta se dé, y no, no, vaya, no me sorprendería nada que eso pudiera suceder. Y vamos a compartir tu alegría, estoy seguro. Ahora, antes de mandar este corte para irnos al último bloque de una plática contigo, una vez pensé que podías estar en mi cumpleaños, pero no estuviste. Hoy tengo un pastel, un pequeño pastel, no puedo prender la vela, aquí mira lo que dice, felicidades a Ramones, no hay un incendedor, a ver, dalo. No estuviste en mi cumpleaños, alguien me dijo que ibas a llegar, quiero apagar la vela, quiero apagar la vela de mi cumpleaños y irme a un corte comercial. Es mi cumpleaños. Yo te lo doy a ti. Felicidades a Ramones. Ya se apagó la vela, Luis. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí está. A ver, ahí. Sóplale rápido porque... Ahí está. Cancún se va a encargar de su plan. Solamente las mañanitas a la una. Escazón. Dale. Las mañanitas. Gracias. Gracias por estar en mi cumpleaños. Las dos un corte, regresamos a la parte final. ¿Saben quién está? Luis Miguel. Y va a seguir, queda solo un bloque, no se lo pierda, no se despegue. Pero mira. Vendo en ocasiones. Oye, apagué la vela del cumpleaños ficticio, pero es tu santo. Así es. El día que estamos grabando ahorita es Día de los Migueles, o de Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, sí. Que tiene la espada... Nos acabamos de enterar. Venga, sí. Que tiene la espada y es Verdugo y Salvador. Has sido Verdugo y Salvador. Eso tengo entendido. ¿Has hecho crecer a alguien y a veces lo has alejado? Porque yo tengo la idea de que de repente Luis Miguel ha sido dejado o ha sido tal, pero has dejado a alguien también. ¿Tú lo has hecho? Sí, sí, claro. ¿Qué te duele más? ¿Ser dejado o dejar a alguien? Yo creo que las dos cosas son igual de difíciles. En ese sentido, el orgullo no entra en el juego, ¿sabes? Cuando están en sentimientos involucrados, pierden todos. O sobre todo dos personas, pero todos pierden. Y sí, sí. He vivido las dos experiencias. Las dos caras de la moneda. Ahora, yo te quiero hacer unas preguntas, mi querido Luis Miguel. Sí, señor. Y me contestes rápido. Sí, señor. ¿Chicle de frutas o plátano? ¿Chicle de frutas? ¿De frutas? Sí. ¿Tébolo privado? ¿Privado? No me hagas ese tipo de preguntas, te lo ruego. Ya estamos al aire. Bueno, ya dale. A ver, ¿tacos o tortas? Híjole, es que son las dos. Las dos, las dos es rica. Sí, las dos, con salsa, las dos. ¿Reventón o con amigos o con chicas? Y con amigos hablando de la net, las dos son buenas. Claro, es que esa es la cosa. Sí, los dos. Digo, pero si hay que escoger, yo creo que las chicas. ¿Tarde soleada con bronceador o adentro de camarote en barco? En la sombra. Nada más que se mueva así el barquito. ¿Pero en la sombra? En la sombra. ¿Con cama de agua? No, tarde soleada. Tarde soleada. Lo que no tenemos en Cancún. Lo que hoy no hubo en Cancún. Que no nos falló. Oye, te conté, Luis Miguel, que un día estábamos en Acapulco, mi mujer y yo. Ibas en tu caballo. Te paras justo a tres metros y me dice Gaby, mi mujer, dile que aquí estás. Y yo le dije, no, el señor está en su caballo, ¿no? La verdad es... Tú sabes que yo no sabía cuando me comentaste, es increíble, ¿no? Como qué pequeño es el mundo, en qué momento y no me encanta. Y fue, yo creo que fue después de la entrevista que tuvimos en Miami, ¿no? Sí, sí, sí. Me hubieras dicho. No, hombre, ¿cómo? Para que me relinche el caballo y me patee o qué, ¿no? Y que luego el Miguel Paz se diga, recójanlo, recójanlo. No, hombre, me hubiera encantado saludarte. No, no. Tú sabes que me caes muy bien y tú lo sabes, ya hace muchos años. No, ya hemos coincidido. Y he disfrutado mucho cuando sé que vamos a juntarnos profesionalmente y eso, pero tú eres una gran persona, la verdad. No, no, no. Esto es para nosotros una fortuna de haberse de tener como amigo. No, hombre, gracias. Los que te tienen como amigo deben de sentirse muy afortunados. Muchas gracias. Es una muy bonita persona. Y lo único que puedo decir de ti es que personalmente nosotros creíamos que íbamos a ser atendidos por el equipo de Luis Miguel, por la gente impenetrable y la muralla de acero. Y lo increíble fue que nos hiciste pasar al lugar donde estabas antes de las entrevistas, estuvimos platicando. Luis Miguel, lo único que puedo decir es, admiro la manera en la que has llevado tu carrera, tu vida profesional. Cuando alguien toca la puerta de Luis Miguel, hay un hombre, un caballero, que no tiene memoria, que solamente habla y dice lo que tiene que decir, que has guardado como un tesoro impenetrable tu vida y yo creo que muchos deberíamos de aprender de eso. Creo que por algo eres quien eres, porque has sabido llevar las cosas de una manera elegante, como creo que pocos la han llevado. Y lo que te dije al principio de la entrevista es, yo me traje algo el día de hoy, que tú y yo firmamos hace un poco más de un año. Yo me imagino que tú no lo habrás traído, pero yo sí lo traje. Tú y yo firmamos la mitad de un billete y aquí está. Eso, me estás haciendo quedar mal delante de la gente. Bueno, no me digas que lo trae, no me digas que lo trae porque es mentira. Van a pensar que soy... Señor, señor, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Aquí está, dijimos que íbamos a juntar el billete. Vamos a juntarlo, ahí está. Y aquí está. Muchas gracias, señor. Y este me lo quedo yo. Tú te lo quedas. Venga, gracias, Miguel. Gracias, vamos a seguir con otro rollo. Y la verdad, han sido dos entrevistas. Han sido... Gracias, señor. Han sido un... De verdad, un gran regalo. Y lo único que te puedo decir de parte de todo el equipo que hace el programa de otro rollo es gracias. Al contrario. Porque nos has ofrecido, no una entrevista, nos has ofrecido tu corazón el día de hoy. Gracias a ti, Ágale. Gracias por venir. Y a todo tu público, a toda tu gente, a toda la producción del programa de otro rollo. Muchas gracias. Y que sigan más discos de platino, que ya sé que salió el disco y que ya tienes discos de platino como en 15 países. Muchas gracias y que siga el éxito. Gracias. No te lo tengo que decir, eres nuestro... No se dé, las comparaciones son malas, pero para mí le creo a mi amigo. Solamente hubo un Frank Sinatra y él dijo, hay otro, que es Luis Miguel. Gracias, hermano. Larga vida al rey. Muy mal, gracias. Larga vida al rey. Gracias. Gracias. Seguimos en otro rollo. No le cambien. Todo se despegue. Regresamos con un despegue.